a razón del COVID-19. Hoy nos preocupa de sobremanera que el COVID-19 está acechando al Táchira con casos comunitarios. En el municipio de Seboruco el día sábado se nos reportaban más de 20 casos positivos a prueba rápida entre funcionarios del ambulatorio, funcionarios destacados de la policía del Táchira en Seboruco y funcionarios de la alcaldía de Seboruco. Hoy estamos a la espera de los resultados PCR de los más de 20 pacientes que se detectaron positivos en prueba rápida y esto nos preocupa